Bueno, como decíamos, el régimen de La Habana da otro indicio de querer perpetuarse como una dinastía de carácter familiar, porque ahora un yerno de Raúl Castro es ascendido a general de brigada de las Fuerzas Armadas en Cuba. Se trata del ya poderoso Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el hombre que maneja las operaciones de las empresas militares en la isla. Rolando Nápoles tiene el informe. Raúl Castro continúa dando más poder a su entorno familiar. Su yerno, el ya muy poderoso Luis Alberto Rodríguez López Callejas, fue ascendido a general de brigada. Lo reveló un reporte de Cuba Defensa, sitio digital de las Fuerzas Armadas cubanas. Ella fue ascendido a general el 2 de diciembre de 2013. O sea, si hubiese estado en algún problema con la familia de Raúl Castro, lógicamente no lo hubieran ascendido a general. López Callejas está casado con Débora, hija mayor de Raúl Castro. Un matrimonio que se dice estado frecuentemente en problemas entre ellos. Él dirige GAESA, empresas militares que controlan el 80% de la economía cubana. Y el proyecto del megapuerto del Mariel. Es miembro del comité central del Partido Comunista. Aparte de que es un déspota que tiene un carácter muy despótico, es una persona inteligente. Él sabe que el vínculo que lo une a su poder es su esposa Débora, la hija de Raúl. El influyente yerno de Raúl Castro también es el padre de Raúl Rodríguez Castro. Conocido como el nieto predilecto de Raúl. Y quien, desde hace algunos años, funge como escolta y ayudante personal de su abuelo. Raúl Castro es una persona que piensa que la fidelidad está muy relacionada con la relación de familia. Pero según el exteniente coronel de la escolta personal de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez, otra nieta de Raúl, Mónica Fraga Castro, hija de Nilsa, está estudiando inteligencia y contrainteligencia en el Instituto Superior del Ministerio del Interior de Cuba. De manera que dentro de algún tiempo la veremos también ocupando diferentes cargos dentro de la contrainteligencia y la inteligencia. Y el yerno de Raúl Castro, López Callejas, proviene de una importante familia dentro de la nomenclatura del régimen. Es hijo del general Guillermo Rodríguez del Pozo, quien combatió junto a Fidel Castro en la Sierra Maestra. Rolando Nápoles, América Noticias.